¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Ayer anduvimos un ratillo en directo por acá en YouTube Utilizando a Hitran, pero no cualquiera Le tuvimos que quitar su legacy de lluvia ignia Que lo ha mejorado un montón Diría que Hitran está un poquito infravalorado Si no tienes un hard counter directo hacia él Te va a meter en muchos problemas Pero total, esa es otra historia Nosotros le pusimos su cargado más poderoso Siendo ya Marada, que nos pide 80 de energía Para poder realizar 140 de daño Ya para estas alturas de la temporada Uno cuando vea a Hitran, sea en Master League, sea en Liga Ultra En Liga Super, pues no se puede Ya se imaginarán, todos piensan que tenemos su ataque en Legacy Y nadie, pero absolutamente nadie, ve venir la llamarada En este primer combate tenemos encerrado a Lugia Cada vez, Juanchito, mi vida, Juanchito, mi corazón Vamos a cubrir el ataque aéreo Va a regresar con Zacian Creyendo que puede soportar una roca afilada Que puede soportar una lluvia ignia Pero la llamarada que se lo traga con patatas enterito Termina saliendo Dialga Yo me tardo una eternidad para meter a Palkia Que menos mal, alcanzamos a ganarle prioridad Aventando la coacola Sé que resistido, sé que no le hace gran cosa Pero se trata de hacer el máximo daño que sea posible La cabeza de hierro que tampoco nos debilita Gracias a que somos Sawa Eso puede ser un problema Porque Dialga se lleva un festín de aquellos Sabrosongo Metemos al Pajarraco Y Dialga alcanza a aventar su cargado Que viene a ser nada más y nada menos Que Trueno va a meter a Lugia En medio de nuestra calcinación Para, pues no se, colarnos una cola dragón Pero al final teníamos la vida suficiente Para solventar la situación Y llevarnos la primera victoria Vámonos con la siguiente partida Palkia contra Mewtwo Nos hacen el cambio a Dialga Y lo encerramos con Hitran Eso sí El cometa Draco Sigue pegando Tan solo vean Lo bueno es que somos a cero Y lo resistimos Imagínense Si no Yo me voy directo Por la llamarada segunda Que conectamos Que no es la gran cosa Pero esperen Esperen Porque las últimas dos Creo que son Oh que chulada Va a retachar con Mewtwo Nos, nos alcanza Pues a aventar la ropa afilada El Hitran Cubre Voy a hacer exactamente lo mismo No por la onda mental Sino porque tenía nueve básicos Hay que respetar el poder De la onda certera Verán que una onda mental Tampoco es que nos baje Y terminamos con los legendarios De, de Yoto Oh contra Lugia Yo me voy por el fuego sagrado Buscando bajar las estadísticas De ataque de Lugia Que no, no tiene por qué Utilizar escudo Es el Pokémon más tanque Que podemos encontrar En Master League Yo sí que tengo que cubrir El aerochorro Mala suerte Se ha potenciado el ataque Porque estas cosas No me pasan Y tampoco se lo pudimos bajar Con un segundo fuego sagrado El ataque aéreo Ya va a pegar Como si de veras Lástima a Margarito Que no nos bajó Voy a meter a Palkia En una de esas Lugia Ya estaría a rango De la Coca-Cola Siempre no sale corriendo Entra con Mewtwo Y Palkia poniéndose El equipo al hombro Llega la Coca-Cola Despachamos Al Mewtwo Y a Lugia Ni se diga Con un pece de vida Palkia alcanzó a debilitar A dos Pokés Tremendo video de Palkia Hitran quítate un ratito Por favor Tercera partida Giratina contra Palkia Y se rinden Se rinden No sé por qué También me saqué Me descuadré Al momento de estar en stream Sí fue muy bueno Muy raro Vámonos con lo que sigue Tenemos otra vez A Lugia Contra Hitran Delete Había un Melmetal Me voy por la Roca Afilada Lugia que no va a cubrir Hemos empatado Prioridad Solo que en este caso En este caso en particular Decido cubrir El primer Aerochorro Sé muy bien Que va a llegar Al segundo Pero la vida que tenemos En Hitran Debería bastar Para poder soportar El daño Y a la vez Farmear a Lugia Intentar conectar Una llamarada A Melmetal Que piense que tenemos Lluvia Ignea Y se lo espera Porque decidió meter A Haxorus Nosotros muy truchas Busos, busos, caperuzos Al cambiazo Pues respondo Con un paliaque En si no No es cambiazo Tal cual Solo pensó El rival O creo suponer Imaginó Que íbamos a aventar A ciegas Ya le volamos El escudo A Haxorus Alcanza a sobrevivir Somos pacientes Esperando la ventanita Del reloj Metemos al pajarraco A ver si es A ver si es Basto impacto Termina siendo Lo segundo No se deja Farmear Vuelve con Melmetal Empatando prioridad Contra el fuego Sagrado Si aquí cubre Busos Gente Porque ya tenemos Vía libre De poder conectar Esa bendita Llamarada El Melmetal Que nos ha baiteado Con el ferropuño Doble Pero no se va a salvar De la llamarada Del one shoteo La screenshot Del recuerdo Va a regresar Haxorus Que estaba muy Farmeado Al menos no tiene Surf O eso pareciera Lanzó el vasto Impacto Y el hog Con el básico De calcinación Nos da la victoria Siguiente partida Tenemos a un golden go Voy a hacer el cambio Seguro entre comillas A hitran Y entra a la acción Un grodon Grodon Que bien puede lanzar El filo del abismo Le hemos atinado Claro que si Por su pollo Que ya es Llamarada Sin pensarla Dos veces El grodon Que no lo cubre Que chulada Hemos recuperado El cambio Significa que ese golden go Va a estar encerrado Con nuestro Ho Aunque cuidado Que el dragonite Nos puede farmear Lo están llevando Con el básico De cola Dragón No se quiso animar Pensó que íbamos a llegar A una segunda roca pelada Diría que no Nos avienta la garra Dragón Ha desperdizado Poquita energía Eso es conveniente Porque en paltia No podemos cubrir Recibimos el primer movimiento Quiso pescar la acuacola En golden go Aquí entramos Con el pajarraco A ver cuanta vida Nos puede quitar La bola sombra Que ya nos deja A un tercio aproximadamente Y tampoco es que me lo pueda Farmear Decido aventar El pajarraco Por ahí debilitando A golden go Va a regresar Con dragonite Y me voy por el fuego Sagrado de nuevo Esperando bajarle El ataque Pero como es Juanchito Tenemos muy mala suerte Con paltia Metemos un Drago aliento Cubrimos la garra Dragón Volvemos a hacer Un básico Para Para dejar a dragonite A rango de la acuacola Y tan tan Fin de la historia Se acabó Solo que tranquilización Calmantes montes Por favor Falta un combate extra Un bonus Por lo mismo De que en el tercer Cuarto match Se nos rindió El oponente Delete Muy raro Volvemos a tener A grodon Contra pal Que nos vuelven A cambiar A lugia Y ya se las Sandwichito Ya se las A britones Haremos exactamente Lo mismo Que hicimos Contra Melmetal Lanzar la roca afilada En la prioridad Cubrir el aerochorro O peor tantito La hidrobomba Uno nunca sabe Viene a ser Aerochorro Voy a recibir El segundo Ya sabiendo que no tiene El movimiento agua Y a farmear Que el mundo Se va a acabar El lugia Que va a responder Aerochorro En toda la cara Pero nos deja Con la energía Para dar Y repartir Llamaradas Por todos lados Vuelve con grodon Segundo Shiny Que se traga El movimiento Más potente De hitran Le queda Un rayquaza Glodon Que ya está Más para allá Que para acá Rayquaza Que nos cubre La coacola Tenemos la Segunda Resistida Pero siendo prácticamente El último poke Que le queda Necesitaba escudar Absolutamente Todo Todirijillo Nos avienta El vasto impacto Vamos a esperar A que el reloxito Avance Y entrar Con Ho El rayquaza Que medio Farmea Yo ahí Haciendo básicos Por todos lados La hizo muy mal Se ha colado Un básico de calcinación Y al canijo Le salió Tremendo Señor Cambiazo Para ponerle Mostacho Aplausos Para mi oponente Intento hacer exactamente Lo mismo No nos salió El hitran Quien sabe cuantas veces Se murió En este lag De animación Pero alcanzamos A aventar El pájaro Osado Ya para firmar La última victoria Del video Y tremendo Directazo Que nos aventamos Ayer Se me olvidó Mencionar Si ustedes quieren Un fondo de pantalla De hitran Pues lo subí A twitter Ahí lo pueden Descargar Absolutamente Gratis Ya que se cumplió La meta Durante stream Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima